En la línea telefónica ya tenemos con nosotros al presidente del Comité Municipal del PRI, Jorge Octavio Frey Carrillo, quien me da mucho gusto saludar, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Raimundo? ¿Cómo estás? Oye, pues, muy concurrida y todo un éxito la posada del Comité Municipal del PRI, ¿no? Así es, Raimundo. Fíjate, te oigo muy lejos, Raimundo, pero... ¡Adelante! Te oigo muy lejos, Raimundo. Fui muy concurrida la posada, muy contento con toda la gente que fue, con todos los PRIistas, nuestros líderes, nuestro comité. Fue una fiesta muy familiar del PRIismo no valente, se sintió esa felicidad y aparte, pues, fue mucha gente, muy contentos con la gente. Ellos también serían muy contentos y agradecerle a toda la ciudadanía, a todos los PRIistas que asistieron a esta posada, que, pues, hubo mucha comida, hubo premios, mucho bailongo. Bailamos mucho, muy, 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 muy animada estuvo, Raimundo. Y también agradecerle a todo el comité de ahí, desde el PRI, Nogales, por la ayuda que nos hicieron para poderles atender a tanto PRIista. Nosotros fuimos los anfitriones y encantados de servirles sus oditas, sus comiditas. Todo el equipo del PRI, Nogales, nos ayudó mucho. Agradecerles también públicamente. Bueno, y decirlo, que la verdad la gente estaba muy contenta porque, pues, que los tomen en cuenta, ¿no? Ya ves que regularmente el partido los busca cuando hay trabajo electoral, pero en estas fechas que los tomen en cuenta, pues, la verdad que ellos se sintieron agradecidos, ¿no? Así es, Raimundo. Fíjate que, pues, estoy muy contento de trabajar desde ahorita, que no estemos en los tiempos electorales, para que vean que el PRI viene a trabajar muy duro por la gente, por la sociedad, por toda la gente que menos tiene, que siempre se ha caracterizado por el trabajo y esfuerzo con la gente. Y así vamos a ir trabajando. El 2017 viene muy fuerte, traemos muchos eventos que próximamente se los vamos a decir. Y aparte, el trabajo partidario, el trabajo de campo, el de las colonias, el de nuestras líderes, el de los seleccionales, viene mucho trabajo muy fuerte, que desde ahorita estamos trabajando con nuestra gente, con nuestros liderazgos, y creemos que vamos a hacer un buen trabajo en equipo y unidos nuestro PRI Nogales. Bien, y por supuesto que la oportunidad de poder desearles a todos ahí, tenerlos reunidos y desearles, pues, unas fiestas muy familiares en casa y, por supuesto, un 2017 lleno de éxitos, ¿no? Así es, agradecerle a toda la ciudadanía de Nogales, a todos los PRI, desearles estas fechas navideñas, un feliz navidad y un proxpero año nuevo 2017, que se les cumple todos sus deseos y, pues, el trabajo va a venir muy fuerte en el 2017 y ahí vamos a estar, siéntense en casa, la gente PRI, la gente que quiera apoyarnos en nuestro partido, ahí vamos a estar trabajando muy duro por los que menos tienen y por la ciudadanía. Y desde ahorita estamos trabajando y así vamos a estar trabajando, porque traemos muchas ganas, traemos un liderazgo que me siento muy orgulloso presidir en nuestro partido, pero con el equipo que traigo, con eso me da muchas ganas de trabajar. Oye, y la verdad que se le ha rifado en serio tu equipo de trabajo, ¿no? Y está demostrando que, pues, hay capacidad organizativa y la verdad que, pues, ya están calentando motores en el Comité Municipal, ¿no? Así es, te vuelvo a repetir, gracias a este equipo que traigo y vamos a estar unidos y todos los grupos corrientes que se dice, se habla del PRI, que todos estamos unidos y estamos alineados para trabajar por Nogales. No te has dado cuenta que en esta fecha, nos ponemos bien puestos, la camiseta con toda la ciudadanía, veo otros partidos, otras gentes, que, pues, que no le importa a la gente, nosotros sí trabajamos para la gente y de diferentes trincheras, y así vamos a ir trabajando todo el equipo del PRI Nogales. Perfecto, pues, te agradezco, como siempre, Jorge, que me hayas tomado la llamada para, pues, informarle, ¿no?, a los nogalenses de que, pues, en el PRI hay equipo que en el PRI se está trabajando y que se festejó a la militancia en la posada el sábado ahí en el Casino Nogales, ¿no? Así es, Raimundo, estuvo muy abarrotado y agradecerte este enlace con tu auditorio, desearte a ti la Feliz Navidad y un próspero año a ti y a tu auditorio y, pues, a todo el mundo, pues, gracias por recibirnos y acuérdense que va de mucho PRI para mucho y con mucho trabajo y gracias por recibirme. Gracias, Jorge, buenas tardes. Hasta luego.